Tengo preparado para ustedes una cosa que os va a gustar, hemeroteca, hemeroteca de la buena. Hoy vamos a hablar de Isabel Rábago. Isabel Rábago es una periodista que trabaja en muchos programas de la casa, de Telecinco, y ha tenido un cambio bastante radical con Rocío Carrasco. Pero tengo que deciros que, siendo sincero, en base a la investigación que he hecho y en base a todo lo que he estado viendo, de hecho me he tragado como 500 horas de programas de Televisión Española, de Telecinco y de toda la televisión de Cotilleo, del corazón de hace un montón de años, desde 2010 he estado viendo programas en los que ha trabajado Isabel Rábago. Sinceramente, es un poco, yo creo que le hace un poquillo la pelotilla a Fidel y a Rocío Carrasco en los últimos tiempos. Pero su trayectoria ha sido menos radical. No ha sido como... ¡pum! De un día para otro como la María Patito. Ella antes apoyaba a Antonio David y con el paso del tiempo... Con el paso del tiempo nos vamos a ser sinceros. Hay un momento, según cuenta ella, en el que Rocío Carrasco la contacta, le cuenta su versión y Rábago, a raíz de ahí, crea a Rocío Carrasco. Pero para ser sinceros, dentro de lo que vemos, y ya es mucho, pero dentro de lo que vemos en Telecinco, ha sido un poco más... Lo ha hecho un poco más disimulado. Yo lo llamaría lo ha hecho un poco más disimulado. Iba a decir que es más neutra, que es más objetiva, pero yo diría que lo ha hecho menos disimulado. Porque no ha ido así como María Patito. Lo ha ido haciendo así. Pero una cosa es que tú cambies de opinión, que puedes cambiar de opinión. Yo he cambiado de opinión en un montón de temas en los que habré opinado a lo largo de mi carrera aquí en YouTube. Y otra cosa es lo que vamos a ver, ¿no? De un cambio a otro. Vamos a ver primero algunas pinceladas de lo que opina ella ahora, ¿vale? Bueno, sobre Fidel. Sobre Fidel lo defiende, pero a saquísimo, ¿eh? O sea, a saco. En esa entrevista se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, para retomar el vídeo, el tema de que llamaba a sus hermanos Fidel, a los hermanos de Rocío Carrasco, inmigrantes, lo niega rotundamente. Igual que no niegan que sí que es cierto que se pronuncia la palabra sinvergüenza por parte de Rocío Carrasco en ese despacho. Vale, esto es sobre el tema de los inmigrantes que tanto hemos hablado, ¿no? Que salió según Amador, y no solamente según Amador, sino que su propio compañero Antonio Rossi dijo que estuvo delante cuando lo dijo, y que había delante otros periodistas, que Fidel había dicho y se dirigía hacia los hermanos de Rocío Carrasco como los inmigrantes. Aquí Isabel Rávago, el año pasado, no, el anterior, en el 2020, cuando Amador hizo esa entrevista, se limitaba a decir de parte de Rocío Carrasco y Fidel que lo niegan rotundamente. Ya de repente, en esta ocasión, cuando se ha estado dando caña a Fidel por eso de los inmigrantes, que ha pasado un poco al final de puntilla, ¿no? Porque ya nadie ha vuelto a decir más nada del tema y como que lo han escondido debajo de la alfombra, ¿no? Ahora ya lo justifica, lo justifica que si el contexto, que si a lo mejor no era... Fíjate, baja Fidel y le dice, oye, mira cómo hablan estos que les llaman inmigrantes, cómo cambia el asunto, claro, cómo cambia el asunto. No, no, no metes la vuelta a la tortilla. Me da exactamente igual. No, no, es que no es lo mismo. El contexto es fundamental. Dependiendo del contexto, para mí, ese término es irrelevante. Fidel niega hasta la sociedad, pero niega ya con un hartazo, o sea, es volver otra vez a la casilla de salida. Porque este episodio lo han utilizado absolutamente todos. Este que está intentando hablar es Antonio Rossi, que es el que lo escuchó con sus propios oídos, según él, ¿vale? Antonio David Flores, Amador Moedano, el clan... ¿El qué? ¿Qué ocurrió? Este es el mismo guión. Isabel, yo no estoy... Isabel, mírame a los ojos. Isabel, mírame a los ojos. Y yo digo, Antonio Rossi, yo no les cuento... Mírame, Isabel, mírame a los ojos. No, no, es que no quiero que me... Que no quiere, que Isabel aquí no le interesa. ...metas en historias que no son. Pero que no te estés hablando, Antonio. No, 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 me estás metiendo en el guión, en un guión. No, no, me estás metiendo en el guión. Hombre, no, no, yo no puedo hablar. Si no puedo hablar, si yo no puedo hablar... Ni tienes que restringir mi historia, ni mis experiencias profesionales que son mías. O sea, resulta bien que estoy cuestionando a ti. Es que Antonio Rossi, él lo ha escuchado con sus propios oídos, dijo, ¿vale? Sobre Rocío Flores, es curioso, porque este clip... Este clip lo puse yo en uno de los vídeos en el que hablamos más o menos como poco a poco se fueron sacando las informaciones desde antes del documental. Podríamos entender que había cierto interés en que la sentencia de Rocío Flores... O sea, la condena que tiene Rocío Flores cuando era menor, que se conociera. Esto fue mucho antes del documental, ¿eh? Esto quiero que os quedéis tanto con Isabel Rábago como con su compañera. Quiero que os quedéis con las dos periodistas que son, ¿vale? Lo que pasa es que hay un episodio concreto entre madre e hija que acaba en unas diligencias, que acaba delante de un juzgado y que hay una condena que no precisamente es para Rocío Carrasco que será para la otra persona y que hay unas condiciones que impiden legalmente de que madre e hija están juntas. Más claro, imposible. Y el por qué no se ve madre e hija... El por qué no se ve madre... Ya no solamente cuenta lo de la condena aquí. Esto creo que es... No sé si era 2018 o 2019 esto, ¿vale? Sino que además da por hecho que Rocío Carrasco y su hija no se ven o no se pueden ver por... O sea, da a entender como una orden de alejamiento o algo por el estilo. Puede ser una orden de alejamiento o puede ser un tema de custodia, ¿no? O sea, pero la gente puede entenderlo de muchas maneras. Pero vamos, básicamente que dice que ellas no se ven y no tienen contacto porque hay unas situaciones legales. Cuando en realidad esas situaciones legales ya pasaron. Hace casi una década, de hecho. O sea, no es excusa. ¿Por qué no se ve? 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 Lo peor es que ella, por ideología política, es crítica con este tipo de cosas, ¿eh? Rocío, yo sí te creo. Lo hice desde el momento en que me permitió escucharla. La he defendido a pesar de muchos y lo seguiré haciendo. Le pese a quien le pese. Esto es el día que estrella en el documental. Quiero enseñaros una cosita que os va a llamar mucho la atención. Y es que buscando, 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 buscando me he encontrado con varias cosas. Mira, por ejemplo, con este artículo en el que Isabel Rábago, delante de Ángela Portero, que en el pasado fue su jefa, reconoce que Antonio David no llamaba a la prensa para que fuera a ver a los niños. Yo era de las que no levantaba la cámara cuando estaban los niños. Ángela Portero dice, la que te mandaba era yo, no Antonio David. Vale, entonces aquí ya no puedes decir, Rocío, yo sí te creo. Porque sabes que todo lo que ha dicho no es verdad. Voy a enseñaros este clip, tío, que me he encontrado también, que es bastante revelador. ¿Os acordáis cuando hicimos un vídeo en el canal principal que yo os demostraba cómo fueron planeando el documental y cómo había gente que lo iba sabiendo un año antes y tal? Escuchar este clip. Yo estoy muy feliz. Yo llevo manteniendo desde hace algo menos de un año que Rocío Carrasco iba a hablar. Y lo he dicho siempre y lo he mantenido siempre. Estoy muy feliz porque quiero que se escuche su historia. Lo que quiero decir es que no lo hace por dinero. No lo hace por dinero. Yo no creo que lo hiciera por dinero. A ver, que también, en parte, también, ya que estás mono, pues te llevas algo. Pero yo creo que lo hace más por venganza. Pero eso es una opinión mía personal. Pero no os llama la atención cómo ya Isabel Rábago un año antes ya lo sabía que ella iba a hablar. ¿Os acordáis, no? Del vídeo este que hicimos de ya lo sabían. Pero aunque sí que se haya puesto muy fucsia, marea fucsia, ¿vale? Sí que es verdad que quieras que no, ha sido más o menos medio neutra en alguna que otra cosa. Alguna que otra cosa se la calla. Como por ejemplo lo que acabamos de ver, ¿no? Lo del tema de que sabe que Antonia Vino era el que llamaba a la prensa. Eso lo sabe ella y lo sabe su jefa, Ángela Portero. Pero sin embargo, en el plató de Rosito se calla y no se le echan cara. Oye, en esto a mentir. Y aquí respecto al tema del martirazo, sí que es verdad que siempre ha defendido la presunción de inocencia en el sentido de que nadie puede llamar a Antonio David maltrato porque no está condenado. Pero fijaros cómo lo dice, ¿no? Solo Rocío Carrasco puede señalar a Antonio David como lo hizo ayer. Lo hace asumiendo las consecuencias de una anunciada querella. No, Antonio David no está condenado pero tampoco está absuelto. Esta chica como abogada que es, porque ya es abogada, ya no es estudiante de Derecho, es abogada. Ella sabe que no está suelto porque no ha sido juzgado pero sí que ha sido investigado durante tres años. Y si después de haber sido investigado durante tres años, los jueces deciden archivarlo y que no haya juicio, es mucho mejor de que te asuelvan. Es mejor porque no hay ningún indicio. Fijaros aquí el mosquillo que se pilla con Diego Arrabal, por lo que le dice Diego. Como camarilla, yo soy la misma en un plato de televisión que puedo creer la información y la versión de Rocío Carrasco y soy la misma que defiende la presunción de inocencia todos los días de Antonio David Flores. Es que aquí dice una cosa que no es muy compatible. Soy la misma que defiendo y me creo a Rocío Carrasco, pero defiendo la presunción de inocencia. Creerte a Rocío Carrasco no es defender la presunción, es un poco incompatible con defender la presunción de inocencia. El relato de Rocío Carrasco es que ha sido maltratada física y psicológicamente. Y si estás poniendo tú y diciendo Rocío, yo sí te creo, no estás teniendo presunción de inocencia. O sea, yo pienso así. O sea, la presunción de inocencia no es solo que tú de tu boca no le llames maltrato. Si estás poniendo Rocío, yo sí te creo, ¿qué es lo que está diciendo Rocío? Para que tú te la creas, Rocío está diciendo que es una mujer a la que Antonio David maltrato, física y psicológicamente. Entonces no me pega. Es que se enfada muchísimo porque se enfada muchísimo porque hay la presunción de inocencia y yo la respeto. Pero claro, es lo que yo te estoy diciendo. Si tú estás poniendo por todas partes que tú apoyas y que eres muy feliz de que Rocío hable y Rocío yo te creo en Twitter, Rocío yo te creo, entonces no hay presunción de inocencia. Imagínate, yo puedo creer a Rocío en parte del relato, que no es el caso, ¿vale? Pero imaginaros, yo me puedo creer que ella se sienta mal porque han hablado de y le han dado demasiada caña en televisión. Pero yo no pienso tanto y ha visado mal. Bueno, entonces yo puedo decir, hostia, yo no, yo hay partes en las que me creo a Rocío Carrasco, pero no considero que eso sea maltrato. Considero a lo mejor que sí, que se le ha dado mucha caña, que le han dado mucha, ha tenido muchos ataques, lo que sea. Pero si tú pones un Rocío yo sí te creo, yo lo veo un poco incompatible con la presunción de inocencia. Cuando estamos hablando de una mujer cuyo, yo sí te creo, ¿no? Cuyo relato es que ha sido una mujer maltrata física y psicológicamente. Como bien os estaba contando, hay un momento en el que Isabel Rávago, como os he enseñado al principio del vídeo, ¿no? Que ella lo cuenta, hay un momento en el que Rocío Carrasco la llama y le ofrece información del palollo. Yo te voy a contar mi versión. A raíz de ese momento, Isabel Rávago cambia completamente el discurso. Voy a enseñaros cómo se portaba Isabel Rávago con Antonio David antes de hablar con Rocío Carrasco. Esto es cuando Antonio David estaba en acorralado. Recordemos una cosa muy importante, ¿vale? En acorralado tenemos la escena esa en la que Antonio David se encara con la madre de Aida Nizar. ¿Recordáis esa escena? Vale. Pues mirad lo que decía Isabel Rávago sobre acorralado. ¿Quién te gustaría que ganara acorralado? Antonio David, por supuesto. Sí, Antonio David se queda en acorralado. ¡Grande! En su momento a Isabel Rávago no le parecía mal la actitud de Antonio David. Este no es el Twitter de Antonio David Flores. No es legal suplantar la identidad, que lo sepas. O sea, en plan súper amiga, ¿no? En plan súper defensora de Antonio David, ¿no? Que hay una persona que se crea una cuenta de Twitter con el nombre de Antonio David y ella lo defiende. Cuando Antonio David recupera ese nombre de usuario en Twitter, ¡qué alegría! ¡Ole ese padrazo guapo! Estamos hablando de Isabel Rávago. Es una persona que ha trabajado codo a codo durante muchos años en enemigos íntimos con Antonio David. Así que en algo se basará. ¿Has cobrado por esas declaraciones que ha concierto? No, aquí no se paga nada. ¿De cada cinco o una que haga tal? También tal. Pero bueno, ¿ha querido dar la cara a Televisión Española gratis? Todo no lo hace por dinero. Todo no lo hace por dinero. O sea, aquí Isabel Rávago, este chico, de cómo Antonio David dio una entrevista gratis para el programa en el que ella trabajaba, las mañanas de Televisión Española. Fijaros en que son las dos periodistas que os he mencionado antes, ¿vale? Ella y la compañera, la que hemos visto en el vídeo de antes. Que no vaya Robesores, ¿no? Es la mejor amiga de Gloria Camila, porque no puede coger. Pero ahora le vas a hacer la agenda. Pero si yo no quiero ser portada, tal y como están las cosas, al día siguiente de la boda te plantas en el ojo del huracán, rodeada de toda la familia. Aquí está defendiendo a Rocío Flores, porque Rocío Flores, el día después de la boda de su madre, estuvo en el balcón de la casa de Chipiona, retratándose con el resto de familiares, ¿no? Lo típico que hacían del balcón, ¿no? Y que eso lo veían algunos colaboradores como una especie de provocación hacia la madre, ¿no? Algún feo hacia la madre. Este clip que os voy a poner a continuación es muy importante, ¿vale? Quiero que estéis muy atentos. Ya está bien de dejar a la otra parte como el demonio, porque no habla... Esta, ya aquí en esta época, defendía a saco a Rocío Carrasco. Y dice que Rocío Carrasco no habla. Oye, ya está bien que Rocío Carrasco nunca habla. Cuando eso ya hemos escuchado por la boca de muchos colaboradores, que no es así. De hecho, tengo un vídeo en el canal principal que se llama Rocío Carrasco ha estado callada 20 años y no ha estado callada 20 años, ¿vale? Rocío Carrasco no ha estado callada 20 y tantos años. Rocío Carrasco sí que ha hablado. Es una mentira que se repite muchas veces para que se convierta en verdad. Para dar la imagen y dar la sensación a sus seguidores de que ella no habla nunca, que ella intenta evitar, que ella no habla nunca y que ella solo habla en los juzgados y que es el otro el que habla. Sí que es verdad que no se ha sentado en plantó como Antonio David, cobrando a saco un programa, otro programa y otro programa, otro programa, pero callada tampoco ha estado. Porque como estaba demandando por derecho a honor tantísimas demandas, pues lo hacía por bocas de amigos, de otros periodistas y demás. Pero fíjate, fijaros en la reacción de Isabel Rávago cuando la compañera dice que Rocío Carrasco no habla. Ya está bien, que este señor se presta. Bueno, ni privadamente tampoco. Tengo una pregunta, Pilar. Y desde veces que yo he hablado con ella jamás me lo ha mencionado. Dice ni privadamente tampoco y mira la cara que le pone Isabel Rávago. Como diciendo, en serio, ese click también que me voy a poner ahora también es muy fuerte, ¿vale? Se está cuestionando mucho porque Antonio David habla de los niños. ¿Quién es la primera persona que pone a los niños en la exclusiva ola? Rocío Carrasco cuando dice, me dan igual las ausencias, va a ser el día más feliz. De mi vida. Y yo, y toda España dice, ¿cómo puede decir eso si te faltan principalmente tus hijos? Yo no soy madre, tú serías feliz. Es muy duro, yo soy madre y se lo he dicho antes a Jesús. Es durísima la frase. Me entristece ver esos mensajes que esa niña pone. Para que veáis cómo es la predisposición de cada uno de defender a una parte o la otra. Esos mensajes luego, según el documental, eso nunca lo dijo Rocío Carrasco. Y ahí quedó, de que ella nunca había dicho eso de que mi boda están los que tienen que estar y yo estoy feliz con los que vienen, algo así, ¿no? Se dijo que había dicho, ¿no? Aquí Isabel Rabao lo está confirmando, que sí lo había dicho. Y la otra, a pesar de que está escuchando que se ha dicho, ¿vale? A pesar de que todo el mundo le está diciendo que sí lo ha dicho, fijaros cómo cambia de tema. Y pone el foco y el señalamiento a Rocío Flores a los mensajes que pone a la madre. Es muy duro, yo soy madre y se lo he dicho antes a Jesús. Es durísima la frase. Me entristece ver esos mensajes que esa niña pone. Me entristece ver esos mensajes que la niña pone. Lo que diga la madre le da igual. Sobre el tema de que Antonio David no trabaja, ¿no? Que no ha trabajado, que eso también se dice mucho, ¿no? Oye, que no ha trabajado, que no trabaja nunca. ¿Este señor a qué se dedica? Este señor era una persona anónima que tuvo una relación con una persona conocida y una vez pasa, pues... No, no una relación, un matrimonio bendecido. Trabaja, trabaja. Vea cómo lo defiende aquí, ¿eh? Vale, y ahora desde el escenario... Y a mí me gustaría, ahora, si nos ponemos... Me parece estupendo el análisis que haces. Y ahora yo te lo traslado. ¿Y quién es Rocío Carrasco? No, no, ¿de qué trabaja Rocío Carrasco? ¿Por qué se la conoce? Las mismas preguntas que tú has hecho para Antonio David te las hago yo de Rocío. Fíjate tú qué cosas que aquí ella está diciendo. Que sabe las dos versiones. No sé por qué, de repente, hay un momento de la vida, años después, poco antes de que empiecen con el documental, fue justamente cuando el cambio de actitud de Isabel Rábago es mientras que Antonio David está dentro de la casa de Gran Hermano. Ahí es cuando, supuestamente, Rocío Carrasco se puso en contacto con ella y ya empezaron a hablarse las dos. Y ya empezó ella a defender a saco a Rocío Carrasco. Pero fíjate tú que aquí ya te está diciendo que sabe las dos versiones. Entonces, ¿por qué ahora dice que de repente Rocío Carrasco le contó su versión y se la creyó? Es una cosa que no me cuadra. Y esto que está comentando aquí sobre que si Antonio David trabaja o no trabaja, que eso, bueno, os puede parecer más, os puede parecer menos, pero al final es un trabajo. Más o menos doloroso o más o menos costoso, pero es un trabajo y si no que se lo diga en Hacienda. Yo personalmente, yo personalmente creo que, por ejemplo, Antonio David, pues sí que se ha acostumbrado al trabajito de la tele, ¿no? Que es un trabajito que tú llegas allí y te pones pa, 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 alargado, un reality, habla de este, habla del otro, porque luego, sin embargo, en YouTube no le está dando mucha caña. El trabajo de YouTube no estoy viendo yo que se lo esté tomando muy en serio. Porque un trabajo de YouTube es estar todos los días, pin, 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 pin. Coño, te han echado de la tele, tienes la oportunidad de YouTube que te está apoyando la gente y te han dado publicidad los otros YouTubers, coger guantes y ponte a trabajar duro en YouTube, no un directo cada semana o dos directos al mes. El trabajo de YouTube yo creo que no le gusta, yo creo que a él le gusta y él quiere tele. Pero que al final es un trabajo, nos guste más o nos guste menos, que es menos costoso, menos doloroso, que la espalda os duele menos, lo que quieras. Pero que es un trabajo porque Hacienda te quita su parte. Entonces, esta opinión que tiene aquí Isabel Rábago y que vais a seguir escuchando a continuación sobre si Antonio David trabaja o no trabaja o si es lícito que hable de su vida o no, esta opinión en concreto no es una opinión que puedas cambiar con el relato de Rocío Carrasco. O sea, tú con el relato de Rocío Carrasco puedes cambiar algo tu opinión en base a que te la crees más o te la crees menos, quién es más bueno, quién es más malo, oye, pero Antonio David no es tan bueno al final, también tiene su parte. Cosas como estas, matices como estas, de si trabaja o no trabaja, esto no lo puedes cambiar por el relato de Rocío Carrasco. O sea, si a ti en aquel momento te parecía que Antonio David hacía bien hablando de su vida y cotizando así, y que eso era un trabajo y que sí trabajaba y que la tele sí lo daba todo, ahora no me puedes decir que Antonio David que deje de hablar de la E, que eso no es trabajar, entonces no es Rocío Carrasco yo te creo. Si tú pones en Twitter Rocío yo te creo, otra de la parte del relato de Rocío Carrasco era que Antonio David es un vago y que no quería trabajar. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, estos son matices en las opiniones de los periodistas y de los colaboradores que yo veo que no pueden cambiar con el relato de Rocío Carrasco, y menos en tan poco tiempo. Cada uno son diferentes, pero vamos a ver. Te estás calentando, ¿eh? Te estás calentando. Pero es que es verdad, es que yo con Antonio David he trabajado y como yo he trabajado, sé que trabaja. Sé que trabaja. Que habla de su vida con Rocío, perdona, ¿quién llevo de la mano a los medios de comunicación a Antonio David? Rocío Carrasco, porque por ser hija de Rocío, jurado, no vamos ahora a maquillar una realidad. Le parecía bien que Antonio David fuera por los platos hablando de la vida suya con Rocío Carrasco, porque fue Rocío Carrasco la que lo plantó en los medios a Antonio David. Y bueno, el tema de los hijos aquí falta por añadir, al igual que ha dicho antes, ¿no? Lo de la revista, lo de la indirecta, lo del mensaje y demás, falta añadir que ellos, cuando estaban juntos, ya metían a los niños en las exclusivas, tanto al niño como a la niña cuando nacieron. Hay fotos, hay álbumes, incluso con Rocío, jurado, os he enseñado yo exclusivas. O sea, ¿qué coño vienen ahora las quejas de que Antonio David utiliza a los niños para las exclusivas cuando él ha vivido con eso? O sea, ellos han vivido con eso de joven desde que los niños nacen. Si tú te has criado con una cosa, es como lo que estábamos discutiendo el otro día del Pésame y no sé qué. Si tú te has criado con una cosa, al final ves normal y corriente hacer eso. Vamos a ver, ya si no fueran famosos. ¿Cuándo ha habido amor? ¿Por qué hay que estar contando todo esto? Esto para empezar. Porque ya no hay nada. Cuando hay unos hijos de por medio, ¿por qué tiene que estar todo el rato contando? Mira cómo defiende que se hable, ¿eh? Mira cómo defiende a saco, porque aquí Antonio David era su colegui. Mira cómo defiende lo indefendible. Bueno, lo indefendible para ellos ahora. Y nosotros diciendo por respeto, por respeto. Pues si de verdad quieres respeto, no hables. ¿Por qué le llamamos amor cuando solo era así? Bueno, ya a este se le va de las manos, ¿no? Y aquí más de lo mismo. A mí Antonio David ya me aburre. O sea, este chico a qué se dedica. Yo he hablado miles de veces. Trabaja con Rocío Carrasco y ella jamás habla de él. ¿Por qué él habla de ella todo el rato? ¿Y por qué no va a hablar? Si está todo el día. Aquí lo que le pasaba es que Antonio David Flores... Yo creo, ¿eh? Yo creo que aquí lo que pasaba era que Antonio David Flores le concedía informaciones, le concedía las entrevistas y luego pues se las empezó a conceder Rocío Carrasco. Esto es un poco como lo que yo creo que le pasa a Paloma García Pelayo. Que Paloma García Pelayo de repente pasa de lo mismo, de apoyar a Antonio David siempre y dar las informaciones que quiere Antonio David a defender a Rocío Carrasco porque es Rocío Carrasco la que empieza a contactar con ella, darle informaciones, entrevistas y demás, ¿no? En el 2019, septiembre de 2019. El famoso septiembre de 2019 que tanto hemos hablado, ¿verdad? Septiembre de 2019. Septiembre de 2019. Septiembre de 2019. Y septiembre de 2019. Aquí, al primero, el 11 de septiembre era de sus favoritos. Mis favoritos, absolutamente. Cuando Antonio David lleva ya unas cuantas de semanas en la casa, Isabel Rávago ya los artículos que escriben, los medios en los que trabaja, cambian un poquito el tono. El juez deberá resolver durante los próximos días si finalmente Antonio David Flores debe salir por unas horas de la casa de Gran Hermano VIP o decide otra vía para notificarle el momento procesal en el que se encuentra. Una ausencia que tampoco echaremos en falta a los espectadores, ya que uno de los fichajes estrellas de esta edición, tras un enfrentamiento con Alba Carrillo y después de dibujar una curva de la vida muy discutible, parece haber desaparecido en la casa más vigilada de España, convirtiéndose en un concursante mueble o transparente. Todo un fiasco. Aquí yo creo que se suman dos cosas, esto es opinión personal, no recuerdo bien el 2019, pero yo creo que se suma que ya ha hablado con Rocío Carrasco y que Isabel Rávago también tiene amistad con Alba Carrillo. De hecho, probablemente, la amistad o nueva amistad que tuviera con Rocío Carrasco a lo mejor tiene algo que ver con Alba Carrillo. Ha hecho ahí un poco de puente. Este vídeo, insisto, no quiero que os lo toméis como un ataque a Isabel Rávago porque no considero que esté ni mucho menos al mismo nivel que, por ejemplo, a Carlota Corredera. Ni mucho menos ni Alba Carrillo ni María Patiño. Que es que María Patiño ha cambiado toda su dignidad por completo, ¿vale? Yo Isabel Rávago pues creo que ha pegado un poco el volantazo y no me queda claro ni me termina de convencer si ha sido por convención real, o sea, que realmente ha cambiado tan radical de opinión, a raíz de empezar se habla con Rocío Carrasco o por trabajo. Que cuando es por trabajo ya os digo que yo, que de corazón, como persona que se tiene que ganar el pan para su casa, lo entiendo. Ahora, una cosa es que lo entienda y lo respete porque al final María Patiño es lo que yo pienso. Hostia, María Patiño es que tiene que hacer esto porque si no, ¿a dónde va? Otra cosa es que sea creíble. Y por último, para cerrar este vídeo pues nada, os voy a dejar con este increíble repaso que le dio Raquel Boyo a Rocío Carrasco y a todos sus defensores, ¿no? Yo soy la madre de Rocío Flores y yo voy a por Antonio David. Pero yo a ti no te permito que vuelvas a repetirlo de mi hija. Yo ya le he contado una vez lo hace falta 40 veces. O la vida de esta niña solo ha sido eso. O esa niña no tiene derecho a vivir y no estar condenada por su propia madre. Hablamos de rabia, perdona. La rabia la han tenido por un lado, pero a mí, Rocío Carrasco, aparte de todo lo que haya sufrido, me vuelve a demostrar que tiene una guerra y una rabia interna hacia esas personas que en ese camino se llevan por delante. Yo pienso lo mismo que Raquel Boyo, pero bueno, cada uno que piense como quiera, hasta aquí el vídeo de hoy, familia, espero que lo hayáis disfrutado. No olvidéis suscribiros a mis canales. Os mando un beso enorme.